Hola, bienvenido... En este video explicaré... Bueno, explicaré... Pondré una escena del anime tan famoso Yo-Yo, los Yo-Yo En el que explican de una manera tan fenomenal, magnífica y muy interesante Que te va a gustar demasiado, en serio, o sea, es un hype Pero, o sea, es justo de esto, de los temas de superación Ok, en este tema, en este video, hablan sobre cómo, sobre... Bueno, en sí, los protagonistas... Va por el episodio 4, creo Hay una escena en la que el protagonista y sus amigos Tienen que luchar contra un vampiro que vendría a ser Jack the Ripper de Inglaterra Pero, cuando están en el encuentro, hay un maestro del que es el héroe en este Y le explica qué es el miedo y cómo vencer el miedo O sea, pero de una manera que no he visto, o sea, de las mejores O sea, en serio, en serio, el que creo el anime, la verdad, es bastante inteligente Incluso también Y tiene bastantes analogías a estos temas Le gusta mucho también la música psicodélica y estos temas de la mente Como puedes verlo, todos sus personajes los nombran con bandas de rock Pero bueno, entre todas las cosas que habla de... Habla de muchas cosas, de Reiki y estas cosas De una manera tan penetrante en el anime Que es una forma de... Es una forma de explicar O sea, mucho más fácil de lo que harían Que se yo, una persona que está en algún seminario Explicando esos temas o en libros también Es una forma divertida de aprender O sea, eso es lo que digo También no solo encuentras en los libros estos temas Pues también en este anime encuentras mucho de esto Lo recomiendo mucho Y bueno, vamos a... Pondré la escena para que la veas Cómo es, qué es, qué de qué habla Y la verdad es que a mí me gustó mucho Y me inspiró también Así que si quieres, bueno, tú la ves Y mejoras y te sientes mejor y todo rico Bueno, la pondré aquí Que lo disfrutes mucho Coloca tu like, suscríbete Comenta qué te pareció esto que verás Y el video Y bueno, nos divertiremos mucho más en el próximo video Así que muchas gracias Aquí está la escena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.